cuando hace calor me gusta preparar ensaladas frescas así que hoy me preparé este delicioso ceviche de camarones es una receta la verdad muy sencilla rápida de hacer pues muy nutritiva también así que hoy les voy a mostrar cómo la preparé quédense a mirar todo el vídeo y comenzamos y los ingredientes que voy a estar usando por aquí tengo una libra de camarones ya limpios 5 limones también voy a estar usando un pepino un chile verde 2 jitomates cilantro cebolla blanca y cebolla morada y para condimentar sal y pimienta lo primero que voy a hacer es preparar todos nuestros ingredientes a picar nuestras verduras nuestro jugo de limón estos limones salieron bien jugosos muy buenos y camarones con una tostada perritas ok ahora ya que terminamos de picar nuestros camarones ahora voy a ponerle todo el jugo de limón pero lo primero que le hago es ponerle aquí la sal y la pimienta y voy a ponerle el jugo de limón y esto lo voy a llevar al refrigerador en lo que pico las verduras que se cubra muy bien ya después probamos de sal al pepino me gusta quitarle las semillas es opcional si tú quieres dejárselo y esto lo corto en cuadritos aquí solo le voy a poner uno la mitad del pepino porque uno es muy grande ahora lo que voy a hacer es combinar todos los ingredientes que tenemos por aquí nuestro camarón, jitomate, pepinos, cilantro la cebolla y a mezclar muy bien y esto lo vamos a llevar al refrigerador a que repose un ratito para que se integren todos nuestros ingredientes agarre su sabor el camarón y las verduras vamos a probarlo de sal si le falta le echamos más mmm wow esto está delicioso vamos a echarle un poquito más un poco más de sal y un poco más de pimienta le vamos a poner un plástico y lo llevamos al refrigerador ahora el complemento perfecto para este delicioso ceviche necesitamos unas tostadas todas las salsas de tu preferencia las que tú quieras usar un aguacate y mayonesa así que vamos a prepararnos nuestra tostada de ceviche a mí me gusta comérmela así primero le pongo mayonesa a la tostada tienes que probarla así de esta manera ya después le pongo el ceviche de camarones miren nomás que delicia mmm por supuesto su aguacate el aguacate no podía faltar este aguacate no salió muy bueno y la salsa wow a mí me encanta el picante así que le voy a poner de todos bien amigos pues así quedó nuestro ceviche de camarones a mi estilo por supuesto pero va compartido con mucho cariño y amor para ustedes así que espero que les haya gustado esta receta si es así por favor ayúdenme a compartir a comentar regálenme un like y suscríbanse al canal pues nos vemos para el próximo vídeo que estén muy bien dios los bendiga chao chao buen provecho mmm un saludo